En el aso, en el trabajo, en la cocina, con el perro, con el gato, en familia, subí el volumen que yo te traigo, espumita para el corazón. Ferne con coquín, ferne con coquín, un traquito de alegría pa' matar el mal humor. Ferne con coquín, ferne con coquín, de Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción. Si a tu vida le hacen falta canciones, no te preocupes, yo te hago compañía. Es Radio Público la mejor sincronía, con espumita para el corazón. Ferne con coquín, ferne con coquín, un traquito de alegría pa' matar el mal humor. Ferne con coquín, ferne con coquín, de Córdoba para el mundo yo te traigo esta canción. Ferne con coquín, ferne con coquín, un traquito de alegría pa' matar el mal humor. Ferne con coquín, ferne con coquín, en Córdoba Radio Pulso. Ferne con coquín, ferne con coquín, un traquito de alegría pa' matar el mal humor. Ferne con coquín, ferne con coquín, ferne con coquín, un traquito de alegría pa' matar el mal humor. Ferne con coquín, ferne con coquín, pulso de alegría pa' matar el mal humor. Vamos a la mierda. No. Hoy es jueves y está el señor de Mian Díaz. ¿Cómo le va? Buenas tardes, para todo mucho gusto, ¿eh? Y vino ella con el submamario protegido, el bananón. Hoy más que nunca, submamario con el viento se ventila, chicos. Tiene como que enroscar usted el papelcito y se pone dos rollitos abajo de la eslola. La imagen quedó ahí asquerosa. No, había algún problemita con la compu. Bueno, ¿cómo están todos? Buenas tardes. La veo como... Estoy buscando noticias escatológicas. Hasta el momento no hay. Se vienen salvando. Pero, este... Hay gente que prepara, si va a haber noticias, no come, si no, arranca a comer a las cuatro horas. No, no, cómanse el yogurcito de Manfrey que les traje de tiramisú. Muchas gracias. Muchísimo. Yo ya estoy empachada, mi amor. Ay, la chica Manfrey está aquí. Por favor. Se viene el queso crema. Vamos. La Mavi está como lo que esperan el queso crema. Mavi quiere completito el yogur, que esto crema. No, me quiero llevar una cajita llena de... Todos los productos lácteos. Lo vamos a conseguir. Querida gente, hoy es jueves. Arrancamos a full con este clima de verano. Qué lindo. Yo a las corridas arranqué a las... Como que esto me empujó, me tiró, me dijo... Dale, levanta. A las ocho de la mañana. ¿A las ocho? No. Ya es mucho para vos las ocho. No, hay que empezar a practicar para la cocina. Claro. No, uneme, yo voy a levantar temprano, poneme la fotita, hacerme la planchita. Es mejor levantarse con mucho tiempo de antelación, ¿no? Porque, por ejemplo, vos podés... Suponete, te tenés que levantar a las ocho y ya a las seis y media ponés el despertador para no darle bola. No, hay que poner. O sea, es lo que yo hago. Pos poner un poco, dormir en media hora y siete de la mañana ya arrancar. Se hace calor, chicos. ¡Oh, qué lindo tema de la época! Y vendremos con... No, ahora... Abramos el amor en el balcón. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 cinco minutos cuando suena por primera vez. Dijo, no hago esto y decía, hagamos el amor en el balcón. ¿Eso es raro? Sí. No tengo balcón. ¿Y amor? Un dulce colocón. Querida gente, entonces, ¿en qué estábamos? No, en eso, de hablar de... Cuando nos levantamos... Porque vos le ponés música, se distrae. No te olvides. No puede contar. Y posponer dura nueve minutos. No sé por qué es el... ¿Tú posponer? Yo pongo posponer y a los nueve vuelve su mano. ¿Y por qué nueve? ¿Por qué no diez? No sé cómo programamos. Yo puedo elegir cinco, diez, quince, pero siempre elijo cinco y inmediatamente ya estoy despierta igual. A mí que me digan, algún oyente, cómo pospongo... No. ¿Cómo cambio la duración del posponer en el iPhone? No me da la opción. Ya está programado en nueve minutos. ¿Por qué no te pasas a Android? ¿Vos sabés que sí? Yo vi un Samsung que trae varias camaritas y filma... ¿Viste esa filmación ahora horizontal que viene, que como que te amplía la imagen? Claro, sí. ¿Cómo se llama? Sí, te da como una imagen englobante. ¿Eh? ¿Cómo es? Panorámica. Sí, pero tiene otro nombre, como que tampoco es... Super Panorámica. No, y tampoco es ojo de pez. Es como una... A ver si lo tengo yo acá para... Super Califragilística espielida. Es que no tiene el nombre, tiene un simbolito. Y lo tiene el iPhone 11, creo. Pero yo tengo un iPhone anterior. Bien Luca, chico, un tele. No será mucho. Epa. Hay que entregar el... Es algo así, digamos, ¿no? Opa, la... A ver. ¿Cómo que va? ¿Qué usted lo tiene? ¿Ve? Se llama... No, tiene como tres pinitos. No, pero tiene un nombre. Yo se lo juro. ¿Usted tiene el Samsung? Sí, en Samsung este. Esto lo descubre hace... Con el que filmamos las propiedades, con mi querido amigo, que es caballero. Sí. Y vendemos las propiedades, filmamos con este... No, es Super Zoom. Es... Ya le digo. En modo... Bueno, la gente nos va a ayudar. Sí. Sí, nos van a mandar... Mándenos, ¿cómo se llama? ¿Cómo foraca se llama eso? ¿Y hablando de... No. Se llama... ¿360? No. 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 Video... Bueno. Nos están mandando la gente, chico. Y la gente que nos mande, hablando de video, digo, ¿algún video que hace ya... ¿Sabes? ¿De repente? ¿Y se hace viralista? ¿Alguna filmación que te han hecho? ¿Te dice algún dato? No sé. No, yo nunca me grabo, chicos. No hay que grabarse porque después... Sí, pero el problema es cuando te graba otra se cree. Pero bueno, eso ya es para mandarle al abogado, si te hacen eso. Bueno, pero anda, hasta que hiciste abogado ya te veo como Florencia Peña en todo el país. Estamos hablando de los videojuegos. Claro. Usted tiene un caballo. Bueno, Florencia que agarra la... ¿Te fue el coro? Ay, Dios mío. La topa. Así arrancamos. Uuuh. 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 Uuuh.